hola que tal de nuevo amigos de Android 6 ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros soy francisco ruiz una vez más y en este nuevo vídeo que voy a utilizar la manera de screencast o sea grabando directamente la pantalla de mi móvil os voy a enseñar algunas peculiaridades de la aplicación que está en boca de todos que no es otra que inbox la nueva manera de acceder a nuestra bandeja de recibidos de gmail bien todos sabréis que para acceder a esta aplicación que podemos descargar directamente desde el play store de android la tienda aplicación de android vamos a tener que recibir o solicitar una invitación directa de google yo ya la pide en su día y por eso tengo la aplicación bien en principio la aplicación es una aplicación muy colorida a lo android l o android 5.0 donde nos va a optimizar la bandeja de recibidos en principio es un poco rara o liosa de usar al principio ya que cuando te acostumbras a ella es de lo más funcional y útil que no pueda que nos podamos encontrar vamos tanto que si ahora mismo la quitaran del play store o anular la versión yo andaría un poco perdido con la versión anterior de gmail ya que desde que tengo mi cuenta sincronizada con inbox prácticamente no abro para nada gmail bien lo primero que tenemos aquí es como veis unas notificaciones agrupadas por ejemplo nos llegan notificaciones agrupadas en distintas categorías todo con tarjetitas al estilo de google no como veis aquí tengo una agrupación que se llama notificaciones tengo ocupación que se llama foros después tengo promociones etcétera etcétera una manera muy fácil de mirar nuestra bandeja recibidos como veis desplazamiento lateral vamos a entrar al menú clásico de las aplicaciones de google donde vamos a poder cambiar las cuentas que tengamos habilitadas para inbox que más una de las cosas que me gusta mucho es cuando por ejemplo un post creemos que es algo interesante al entrar en él clicando en la chinchetita esta se nos va a quedar en definido para cuando desplacemos aquí ver todas las chinchetas o post que creemos interesantes todos organizados en una nueva pantalla digamos para no tener que estar buscando entre nuestros mensajes de gmail bien como veis es una integración total con con gmail donde la aplicación además de ser muy colorida interesante útil y muy como os diría yo está orientada a la más absoluta productividad vamos a tener la opción también de probarla en nuestro ordenador personal con nuestro navegador web google chrome para ello tenemos que entrar en la dirección inbox punto google punto com y ahí tendremos nuestra la misma interfaz que aquí pero para el ordenador con algunas novedades como por ejemplo el control de nuestra cuenta de hangouts para acabar deciros que si queréis acceder a esta a esta prueba privada de esta aplicación inbox podemos solicitar la invitación directamente a google cuando nos descargamos la la aplicación si no hemos sido invitados al abrirla nos dará la dirección de correo electrónico que podemos utilizar para pedir una una invitación a google son unas invitaciones que lamentablemente no se las envían a todo el mundo y que cuesta bastante recibirlas yo aquí por ejemplo os voy a comentar si tenéis algún conocido o familiar o el que sea que ya disponga de invitación para inbox pueden enviaros una invitación personalizada clicando en el botón este donde pone en donde pone nuevo mail aquí donde pone más y como veis tenemos aquí una un botón para invitar a nuestros conocidos a mí ahora mismo tan solo me queda una invitación que estaría encantado de compartir con vosotros a todo aquel que la que desee probar inbox simplemente comentando en el post de androisis o en el post del vídeo de aquí de youtube entre todos los que comentéis al final de del día o mañana haré una selección y por ejemplo con alguna herramienta como random.org haré un sorteo y le podré enviar la invitación al ganador bien espero les haya gustado el vídeo y que comentéis mucho para que os mande que consigáis ganar esta invitación que me queda para para que podáis probar inbox en exclusiva y Gracias por ver el video.